La Fiscalía General de la Nación presenta en las próximas horas a cinco presuntos integrantes de la estructura delictiva El Callejón, dedicada al tráfico de estupefacientes en el municipio de Cartago. Entre los capturados estaría el coordinador de la organización y expendedores de sustancias estupefacientes. En desarrollo de las diligencias judiciales, las autoridades incautaron 206 dosis de marihuana con un peso de 1.758 gramos, dos teléfonos celulares, 178 mil pesos en efectivo y una motocicleta RX-115. La Fiscalía les formulará cargos por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.